¡Ahhh! ¡Vamos a verlo! ¿Ven? ¡Qué bellos los colores aquí! Yo tuve los brillos, tuve lo que son mate, tuve todo Y a mí me encanta el brilloteo ¡Cruela! Vamos a ver la paleta de blush y bronzer Aquí están los blush y bronzers, ¿ok? Vamos a ver cómo esto luce en mi piel Tienen que ver este resultado final del maquillaje que me hice Miren esa sombra, quedó espectacular, me gusta mucho Los colores de la paleta de Alicia Baira Maravilla está brutal Y el blush de Cruella está on point, me gusta, me da vida Y también el lápiz de labio de princesa Fue una muy buena mezcla lo que hice en el día de hoy Espero y les guste No se olviden que estas hermosas paletas las puedes conseguir en Geek Warehouse Puerto Rico Hasta la próxima y los veo ¡Bye! ¡Cantil? ¡Gracias! 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 ¡Apa, pa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.